Muy bien, continuamos en la Secretaría de Ambiente.com y nos visita Sebastián Galucera, él es especialista en medición de emisiones de gases de efecto invernadero. Sebastián, vos me comentabas, estás haciendo un trabajo en la Secretaría de Ambiente, están haciendo todo lo que tiene que ver con, ¿cómo es impacto? Vulnerabilidad, adaptación e inventario y mitigación. Es un informe país que se llama Comunicación Nacional. Argentina ya ha presentado dos comunicaciones nacionales. La última fue presentada en el 2007, contiene información hasta el 2000 para inventario y mitigación y hasta el 2005 para adaptación a vulnerabilidad e impacto. Y durante este año y medio se estuvo trabajando y se va a seguir trabajando un tiempo más en la elaboración de este informe país. ¿En qué consiste el informe? ¿Qué es lo que ustedes miden? El informe país, lo que uno transmite en el informe país es como una especie de declaración de cuál es la situación del país frente al cambio climático. Tiene dos grandes rubros. Un primer rubro que es inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, en donde uno hace una cuenta de cuáles son las emisiones que tuvo el país para un periodo determinado. Argentina está haciendo el inventario para el año 2012. Por otro lado, incluye una serie de estudios de adaptación a vulnerabilidad e impacto, que es lo que está pasando en el país frente a los efectos que ya se están viendo del cambio climático y qué es lo que podría pasar. Por ejemplo, hay un estudio específico de adaptación a vulnerabilidad e impacto en el sector agropecuario, por ejemplo. Y en esos estudios lo que uno trata de evaluar es, frente a este cambio del clima, aumento de eventos extremos, sequías, inundaciones, qué es lo que puede pasar con distintos sectores del país, digamos, económicos y sociales. ¿Y tenés algo como para ir adelantando? ¿No hay que estar viendo o todavía hay que elaborarlo más? No, no. Todavía está en pleno proceso de elaboración. Respecto al inventario, estaría unos primeros datos preliminares para fin de año. Respecto al resto de los estudios, va a estar recién para el año que viene. Y lo que sí se va a publicar en breve es todo un trabajo que se hizo con modelos climáticos, en donde se estimó el clima hasta el año 2100, en un grillado de medio grado por medio grado, en donde se va a poder acceder y van a poder bajar, que es lo que se espera en el clima a largo plazo. O sea, no son pronósticos que sirvan para el corto plazo o para el mediano plazo, sino son en realidad pronósticos de qué podría pasar o qué sendero podría tomar el clima. Datos de precipitación y temperatura diarios, digamos. Perfecto. Eso entiendo que va a estar publicado en las próximas semanas. Toda la información se puede encontrar en la página web de la Secretaría de Ambiente. Hay un banner en la página principal, que es Ambiente.gov.ar, en donde está Proyecto Tercera Comunicación, haciendo clic ahí entran y van viendo toda la información que se va generando del proyecto. Sebastián, por otro lado digo, en general uno, a los que quizás estamos un poco más ajenos a la temática más dura, es como que el cambio climático se escucha, uno viene escuchando hace mucho tiempo, que va a ser algunos a veces catastróficos, a veces no tanto, algunos hasta lo desacreditan. Es como que estamos en una movida comunicacional que el receptor último, que sería la persona que está atrás de una pantalla, generalmente no termina de entender cuál es la gravedad. ¿Vos hasta dónde crees que esto va a ser más tangible, digamos, que nos empecemos a dar cuenta y que se empiecen a tomar quizás más cartas en el asunto? ¿O crees que va a seguir hasta que desde Naciones Unidas o hasta que los países más grandes tomen algún tipo de compromiso? Bueno, ahí yo separaría, digamos, dos órbitas de acción, una órbita de acción internacional, digamos, y una órbita de acción más nacional. Desde la órbita nacional, digamos, estamos viendo efectos del cambio climático con sequías más prolongadas, con inundaciones más recurrentes, digamos, no es que antes no había inundaciones, pero se empiezan a dar con mayor frecuencia. Un caso que pasó hace poco tiempo fue el caso de la inundación de La Plata en un área urbana donde hubo hasta víctimas fatales. Tal vez lo que no lo llamamos es cambio climático, ¿no? Es como que todavía no linkeamos algunas situaciones que se dan en nuestra vida cotidiana o que se empiezan a dar con más frecuencia con el cambio climático. Pero en realidad tienen relación. Si bien estos eventos se están dando con mayor frecuencia, bueno, lo que todavía falta es como que entender de que esos efectos, no para la comunidad científica, digo, para el público en general, provienen, digamos, de un cambio en el clima que se está dando. Y es un cambio que se está dando y que, digamos, va a seguir en los próximos años. Por eso decía, no es que por ahí uno no lo vea, sino que por ahí lo ve, pero no lo asocia al cambio climático. Respecto a la órbita internacional, hay una convención dentro de Naciones Unidas, se ha formado una convención marco de Naciones Unidas sobre cambio climático en el año 94. Esa convención marco lo que hace es tratar de que todos los países juntos busquen una solución al problema del cambio climático. Tanto a las causas, como son las emisiones de gases de efecto invernadero, como a las consecuencias que es todo el tema de adaptación, vulnerabilidad e impactos, digamos, frente a los efectos del cambio climático. Dentro de esa convención marco fue que se desarrolló el famoso protocolo de Kioto, en el cual un grupo de países desarrollados limitaba sus emisiones y el otro grupo de países en vías de desarrollo lo que hacíamos era participar, digamos, de un esquema en el cual los países desarrollados financiaban ciertas inversiones para hacer frente al cambio climático, para hacer frente a, o mejor dicho, para favorecer tecnologías para reducir emisiones. El protocolo de Kioto terminó en el 2012, el 31 de diciembre del 2012, y ahora se está negociando qué va a pasar después. Entonces, hoy en día lo que se está negociando entre todos los países es, a partir del 2020, porque el acuerdo se espera que entre en vigencia a partir del 2020, todos los países tengan una cuota de reducción de emisiones, que lo que haga es que en el total de la reducción, evitar que la temperatura suba más de 2 grados. Eso es lo que se está buscando. La idea es que para diciembre del año que viene, la cumbre que se va a realizar en París, los países puedan firmar eso. Eso va a implicar que todos los países van a asumir un pequeño compromiso. Ese compromiso, en principio, va a ser propuesto por cada país. Argentina, bueno, el año que viene va a desarrollar, digamos, cuáles van a ser estos compromisos. Es un acuerdo, digamos, bastante importante que hay que hacer internamente para llevarlo y ofrecerlo, digamos. Pero, por otro lado, también lo que va a pedir son recursos para hacer frente a eso, tanto para reducir emisiones como para hacer frente a los impactos del cambio climático. Entonces, es importante tener en cuenta que en esa mesa de discusión se discuten todos los temas. O sea, qué es lo que va a poner cada país, pero también en términos económicos, cómo se va a financiar. Porque los países en vías de desarrollo, lo que le están reclamando a los países desarrollados, es justamente apoyo económico, porque ellos se desarrollaron a costa de un impacto ambiental, que si bien ahora la producción se movió por ahí a países en vías de desarrollo, por 50 años los producían ellos, digamos. Entonces, hay una responsabilidad histórica y eso es lo que lleva a Argentina a las negociaciones internacionales. Muy bien, Sebastián, la verdad tuviste muy claro. Muchísimas gracias. No, por favor.